Este es tu nivel de maldad. Es inusualmente alto para alguien de tu talla. Tenemos que arreglar eso. Puerco araña, puerco araña, al mal ataca con sus dos espadas. Nezuko al revés dice Okusen. Que significa perfección en un idioma que acabo de inventar. ¡Inosuke! Creo que odio a Michael Jackson. Hermano mira, con esto detendré a Buzan. ¡Nezuko! Esto fue, me alegro, que linda. Alma, calma, todo fue un sueño. ¡Gunpachiro! ¡Ven a ver esto! Nezuko está durmiendo. Lo siento. ¿Qué pasa? La cocina está ardiendo. Las plantas deben regarse para que puedan crecer. ¿Estás hablando? ¡Ay! ¡Cásate conmigo, Nezuko! Bien... Bien... Bienvenido. Bienvenido a casa, perra. Perra, di perra. Nezuko, ¿puedes ser más pequeña? ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Puedes ser aún más pequeña? Ne... Nezuko, ¿dónde estás? ¡Nezuko! ¿Por qué estás enojado? ¡No puedo ver mi frente! Tendremos una película. Estoy muy emocionado. Veamos... ¡Cancélalo! ¡Cancela todo! ¿Por qué están haciendo esto? Inosuke, algo le pasa a Tanjiro. Está actuando muy raro. ¿Qué dices? Yo lo veo igual. ¿Recuerdas la vez que te dije que me gustabas? No. Bien, porque eso nunca pasó. Solo bromeo. No creo que seas un chico malo en absoluto. No estás enojado, ¿verdad? Tomioka... Tomioka...